¡Hola! ¿Cómo están? Les saludo a su amigo LightGamerFull. Espero que el día de hoy estén muy bien. En esta ocasión les traigo el gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tenkashi 3. ¡Comencemos! Este es un nuevo gameplay, por tanto nos toca nueva partida. Si no, ¿qué caso tiene? Muy bien, Gloria Dragón. ¡No me digas! ¡Ah, aquí está la dificultad! ¡Difícil, vale! Contra el Saiyajin. Ahí está Piccolo. De esos muy flojos. No se han entrenado lo suficiente. Piccolo siempre tuvo envidia de Goku, desde el principio. ¡Ah! Pobrecito Gohan. Y así comienza la historia de Dragon Ball Z. Y todo este problema se produjo porque Goku nunca entrenó en serio. Digo, no entrenó en la máquina del tiempo. Se conformó con un nivel bastante simple. ¿Aumentó cuánto? Cien niveles de aquí. O sea, como estado base. Eso no es mucho. La verdad es que sí. Pero está loco, ¿no? Mil y pico contra trescientos y pico de poder no es mucho. Una locura. Ahora está comenzando a cansar. ¡Ahora no te vas a fregar! Aquí no me vas a fregar. ¡No señor! ¡Uy! ¡Oh, mete esa pepa! ¡No! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Prepárate! ¡Jeje! Espero que te haya gustado ese tomate. ¡Ah, no! ¡No! Pero deja pues. ¡Cuño! Para ser... Para ser franco, hace mucho tiempo que no juego este juego. Pero... Aún así me puedo defender. A ver... ¡Cómete eso! Podrás tener mil doscientos de nivel. Pero aún así sigue siendo el mismo distraído, Raditz. ¡Comencemos, Raditz! ¡Otra vez con tu jueguito! ¡Muérete! No, es nada de eso. ¡Oh! Oye, pero ¿por qué tienes que atacarme siempre por la espalda? ¡Muérete! ¡Mena velocidad! ¡Se puso detrás! ¡Cobarde! Aunque la verdad su resistencia es incomparable. Por el momento. Es que también es muy cobarde. Tienes mil doscientos de aquí. Ellos tienen, ¿qué? ¿Trescientos cincuenta? ¿Trescientos veinte? ¡Oh, mereza! ¡Oye, pero qué! ¡Oye, pero qué! ¡Se muena los golpes! ¡Eso es trampa! ¡Toma eso! No puedes huir de Kamehameha Si viene al rescate Y está siendo golpeado por tu propio hermano A ver que te parece la Genki-Dama No, no ha entrenado nada, es un flojo O era un flojo Bueno, se casó, tuvo un hijo Y al final nada Una técnica poderosísima Pero inútil, yo lo llamo inútil porque ¿Cuánto tiempo tienes que invertir para hacerla? Media hora Aunque Goku tenía una excelente oportunidad Pero la ha echado a perder Mejor dicho, con dos dedos El Makan Kosefo No, que broma, vale Me equivoqué en el último ¡No! ¡Upa! Comecha Peppa Comiste cinta A ver si te gusta esa bombita Eso es todo Oye, no lo hice yo Ah, no, sí lo hice ¿Cómo es? Ok A ver Bueno, en realidad En la historia original Goku no tenía Kaioken Pero Aún así Lo voy a usar Y aún con el Kaioken me está dando una paliza No puedo creerlo Toma Dale pues, Picoro Muévete Me va a hacer leña Ah, ok Tengo que mover yo Bien ¿Estás listo? Sí ¡Estamos listos! ¡Estamos esperando por ti, Picoro! ¡Vamos, Picoro! ¡Hazlo! ¿Qué pasa? ¿Pero por qué tanta violencia? Vale Solamente quiero destrozar ¡Jejeje! ¡Espera! ¡No hay lugar para ir! ¡Exactamente! ¡Boom! ¡Yo he pescado! ¡Mocado! ¡Incluso en la propia muerte nos insultas! ¡Este champ! ¡Pero todo lo que ha sucedido aquí ha sido transmitido a mis compañeros! ¡Que no les importa tu seguridad! ¡Ni siquiera se molestaron en revivirte! ¡En un año de tiempo! ¡They vienen! ¡Pobrecito! ¡Has idolatrado tanto a tus amigos que la verdad! ¡Nunca viste lo que realmente pensaban! ¡Que bien te describes Raditz! ¡No sabía! ¡Excelente descripción de ti mismo! Bueno, ya estaba muerto, así que... Pero aún sigo pensando que... Si Goku hubiera sido un poco más realista, o... No sé, menos distraído... Tal vez no hubiera muerto... Pero también... Pero también hubiera tenido que entrenar en la habitación del tiempo... Lo que todavía no entiendo es por qué en la historia original... No metieran a... Todos los guerreros Z en la habitación del tiempo... O sea, para que aumentaran... Mucho su nivel de ataque... Eh, sí, pero no pueden... Nappa tiene, si no me equivoco... Creo que 5... No... 3.000, 4.000 y pico de nivel... Y llega hasta 7.500 su poder... Y el más poderoso de los guerreros Z... O sea, exceptuando a Goku... Era Picoro... Y Goku y Gohan con el máximo poder... No llegaban ni a 3.000... Debo... Ili... Es... Eh... Es de bola... El tipo tiene 4.000 de ataque... No lo vas a matar, muy fácil... Si... Vamos, dos calvitos, pues... Vamos... A pelea de los calvitos... Eso... Oye, pero por qué me golpeas... Vale... ¿Cuál es tu problema, bravucón? ¿Qué pasó? Vale. Oye, pero ¿por qué tiene más vida que yo? Es trampa. Toma. No, no. Me ponen al enano. ¡No! Oye, pero ¿por qué tienes que golpear a un enano? Vale, ¿no tienes mamá? Ah, es verdad que este calvito no tiene mamá. ¿Qué va, Iroch? Solo recordar cómo lo ha insultado me da risa. Pero ya, vale, yo no tengo la culpa de que no tengas mamá, calvito. Toma. Pero ¿por qué te sacrificas, Vale? Eso es lo que yo no entendí. O sea, sacrificándote, ni siquiera le hiciste daño a la armadura. No, no tengo hondajía. ¡No! No, pero eso es trampa, chavo. ¿Por qué no peleas con alguien de tu tamaño? Porque siempre con una gran diferencia, si cualquiera. Oh, no. No, ese cuadrito se me fue. No. Tengo que tener cuidado, porque si me mata a Tenshinhan. Ahí sí la torta. ¡Excelente! No, vale. No le hago nada. La diferencia es enorme. No, 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 no. No, no. No, 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 no he perdido. Esto tenía que pasar. Menos mal. ¡Piccolo, run! ¡Piccolo, run! ¡Tengo que mantenerlo en algún momento hasta que me llegue aquí! ¡Eres más débil que Piccolo! ¿Cómo pretendes darle tiempo? Eh, sí. La única forma es que te molestes. ¡Piccolo, piccolo! ¡Pues me matas también y los Dragon Balls se van a ir! ¡Pero enfadate, pues! ¡No tienes mamá! ¡Dilo, dilo! ¡Ah, no! No lo dice, pero vamos a ver. ¡Aquí no hay comedia! ¡Muérete! ¡Cómete esa pepa! ¡Ah, eso es lo que me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¿Te gusta que te golpeen, eh? ¡Más ojito! ¡Toma! ¡Te lo avisa, pues! ¡Muchale, vale! Ahora sí se enfadó. Y aquí vemos el final trágico de Piccolo. Pero yo lo voy a poner a la defensa. A ver si lo puedo salvar. ¡No, ya está muerto, ya! ¡Ya va, tú! ¡No! No te lo pusieron a propósito. ¡Qué broma, dale! ¿Por qué te ama? ¡Demasiado! Es orgulloso, pero te ama. ¡No es algún niño! ¡Ni nada puede ser peor! ¡Hija! ¡A tuyo y a tu padre! ¡Ja, ja, ja! Ahora cojanse de molestia. Ahora sí te puedo pegar. ¡Eso sí! ¡Pobre calvito, vale! ¡Ya no tienes equilibrio! ¡No! ¡Por con... ¡Toma! ¡Ajá! ¡No! ¡Es posible, baby! ¡Ahora prepárate que lo que bueno es bueno! ¡El ataque definitivo! ¡Esto es por matar a Piccolo! ¡Ah! ¡Esto es el ataque que le hizo a Freezer! ¡Ahora viene Goku! ¡Goku! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí las cosas se calentaron! ¡Esto es con ese rostro en tu cara! ¡No me gusta! Eh, después de haber matado a todos sus amigos Ahora sí me molestaste, chaval Toma ese pez Supera los 9.000, claro que sí Ahora soy más fuerte que Nappa Nappa llega a los 8.000 Pero yo puedo superar los 9.000 Así que... Y adiós, Nappa Uy Cuño Bueno, tus ataques me hacen cosquillas Así que... ¡No! No te voy a dejar, compadre No, no, nada de alma Saiyajin Oh, no Y a pesar de que su nivel es más bajo Me está dando una paliza ¡Lanza! ¡Uh! Lo detuvo a tiempo Voy a usar el Kaioken No, me tengo energía Uy, te salvaste Muy bien Voy a usar la Genkidama Aunque en la historia original no está la Genkidama contra Nappa Lo voy a usar igual Te mereces lo peor ¡Malvado! ¡No puede ser! Me la equivoco demasiado ¡No! ¡Vente pues! La esperaba ¡Vegita! 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 ¡No tengo uso para ti! Pero al final no se muestra A Vegeta en la escena O sea Pareciera que Vegeta lo hubiera dejado morir Pero en realidad no lo dejó morir Lo asesinó Ahí faltó Vegeta en la escena Aunque también es una trampa ¿No? Vegeta cuánto poder tenía Más de 18.000 Si no me equivoco Y Goku solo tenía 9.000 de base Es una locura Las dos anteriores Sí Tenía más del doble Yo pienso que Goku nunca debió enfrentarse a Vegeta solo Muy bien Vamos al último capítulo Es claro Tenía el doble de potencia Goku con el Kaioken Llegaba a acercarse a la cantidad Creo que 14.500 Pero no jodas 18.500 es demasiado Vamos Vegeta Vamos tú puedes Solo te faltan un millón Hay que considerado Deberías ser contento Un guerrero bajo clase como tú Podrá ser de segunda clase Pero es más fuerte que tú Todos los Saiyans Se inspeccionan Por sus habilidades de combate A la birth Y tú Estas tiradas Con el resto de los Pueblos Y eso es como Me acabo de venir a la tierra ¿Verdad? Debería ser agradecido A pesar de que Fue considerado Basura Sobrevivió A pesar de que no trabaja Ni siquiera una clase baja Puede superar a una Elita Exactamente De acuerdo Ah bueno Cuidado con lo que desees ¡No te puede ser sacerdote! Tu eres más fuerte cuando teledas Mapa ¡No me caerás! Solo me caerás ¡No me caerás! 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 Es así como se hace, compadre. Ah, perfecto, doble. No, oh, no. Uf, por poquito, ah. Vente pues, aquí te espero. No escapes, coño. No. Uf, estaba con la defensa alta. Bien. Prepárate, no. Ay, ¿qué pasa? No, Goku, muérete. Así como se hace, compadre. Oh, no. Una explosiva. Te ha salvado. Vamos a ver si te salvas. No. Como dicen, la tercera es la vencida. Toma. Ahora sí voy a usar el Kaioken. Ah, qué fácil, ¿no? El Gorila. Voy a aumentar hasta 72 mil y pico de... No. ¿Cómo te gustó esto, Kakarot? ¡Estás terminado ahora! ¿Un gran apetito? ¿Un monstruo gran apetito? Eh, sí. La locura. Déjenme darte algunas buenas noticias. Como gran apetito, el nivel de poder de la saiyan aumenta de 10 veces. Bueno, la idea no es por 10, pero... Aumenta bastante su poder. Porque tú tienes 18.500 sería... Más o menos 180.000, por ahí. Y tu poder llegaba a 35.000. ¡Cómete eso! Te van a lanzar los equidamas y ahí sí que vas a decir adiós. A ver... Ah, ya no me ves, ¿no? ¡No, me vio! ¡Qué tramposo, vale! No debería verme. Oh, no. ¡No! ¡Uh, qué leche! ¡Ja, ja! ¡Me rozó! ¡Ja, ja, ja! No, p***. Imposible no. ¡It's possible! A ver qué te parece esto. ¡Uy, qué lechudo, vale! Ahora, ahora que no ves... ¡Prepárate para el fin! ¡No! ¡Pero qué tramposo! El computador me sigue viendo. Aunque utilice la bengala solar. Me sigue viendo. ¡No! ¡Ay, no jodas, muerde ya! ¡No! Oye, pero deja de... Oye, ¿te gusta mi espalda? ¡No! ¡Ay, qué va, hecha! Está sacando la piedrita este de gueto. ¡Pero no escapes, vale! ¡Da la cara, mono! ¡No! Yo no sé cómo hace, pero puede ver a través de la bengala solar. ¡Ah! ¡Quédate ahí! ¡Aprende a respetar, monos obedientes! ¡O malcriado! ¡Igual me ve! ¿Cómo hace...? ¡Ah, ya no me ve! ¡Oh, qué tramposo! ¡Oye! ¡No me trolees, vale! ¡Mueres! ¡Oye, vale! ¡Uuuh! ¡Comiste finta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Bueno, es cierto que esto varía mucho de la historia original, ¿no? Pero vamos a suponer que Goku era sumamente poderoso y derrotó fácilmente al gorila. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! El más fuerte del mundo. ¡Muy bien! ¡Hemos logrado terminar la saga Saiyan! ¿Qué de ella te escapará? ¡Es la culpa de Goku! ¡No es eso! ¡Es un aliado, eh! Bueno, bueno, ¿qué estás haciendo aquí en el Mekin? ¡Hum! 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 Y gracias a Goku, la tierra está segura, Enquilar a los jugadores de la Isabel en el planeta Namek para salvar a sus amigos mares. Los F mareos Douglas los Join a los Áxtaros! Los ¿Los guerreros Z-Fighters llegan a los Dragon Balls primero? ¿O será Vegeta? Es el juego de nadie. Hemos llegado al final de la primera parte del gameplay de Dragon Ball Z Vodokaiji 3. Se despide su amigo LightGamerFull. ¡Hasta la próxima!